Si va a ser vida, anda para allá, Dexel. ¿Quién empieza? Tiempo listo, Vivo, listo. Cuando quiera, la actitud loco. No me gana nadie en mambo. Voy con el aire y el estado. Porque estos son perros adiestrados. No hablan de planeta y con aliestrato. Lo puedo hacer con la estratosfera. Y cada vez que pego seguro me modernizo. El poder hizo. Lo mando para todos lados porque siempre besan el pobre piso. Van para pegar el penalti. Pero no pueden decirle nada. Yo doy los golpes de manti. Quedan torpes cual Jumanji. Son barcos Made in Atlantic. Y se me hunden. Por eso es que no tienen el perfume de todo esto que no va tan gratis. Quieren iluminarme. Pero yo voy eliminando iluminatis. Los elimino y... Después voy con la mierda y la peli. Y están ustedes como de Niro. Y habla de fea que en esto no voy con Nicaragua. Los tres mosqueteros no pueden con estas aguas. Vas a ver normal que aquí la ponga en el beat. Voy a hacer que cuando ponga la ponga en el mic. Vas a ver que en esto siempre marco. Hermano voy a hacerlo con él. Tranquilo siempre yo soy fiel. Vas a ver que vengo acosado. Siempre soy la síntesis del mal. Ey, mentrico está drogado. Y va hoy a morir de éxtasis de rap. Ey, no importa lo que diga. Si al fin y al cabo soy a quien los mato. Vas a ver que son alto novato. Y en esto de frital normalmente me retrato. Ey, hermano. Normal que diga Daro. Diera un poco para... Yo, yo, yo. Es el peso que suena y pone el repeo loche. Dice que vamos a besar el suelo. El suelo lo besa tu vieja en tu lápida. Para darte el beso de las buenas noches. Siempre crudo. Lo mío es un modelo aerodinámico y lo rompe. Vengo y en la compé. Vengo cero pánico en el norte. Hoy me di cuenta que este quiere entrar. Un cero o pánico en piedad. Entra a la compé. Siempre te la marca. Llegaron los reos que te abruman. Y seguro yo la pongo. Y seguro que te va. Pa' que sumas. Ya lo sumas. Este mensaje lo escribo con la pluma de caído. Tú quieres ser ver. Como yo te veo. Eres palabreo que no suma contenido. Siempre te lo... En estos jodos. No somos mosqueteros. No hay uno para todos. Haciendo tranquilo. Siempre pegando con plomo. Tu cuerpo en el desierto queda en espectro y jodo. Vamos haciéndolo tranquilo por el lodo. Lo piso. Pero será que solamente lo domino porque me siento como un loto. Y otros se van de luto. Y solo floto y repercuto y rimo. Vamos haciendo tranquilo. Clavando todo este estilo sobre este piso. Es verdad dijo siempre sobre el piso. Y su estilo escondido en su cobertizo. Siempre me siento un pobre. Pero es normal que siempre alumbre y al joven quiso. Intentar adivinar con inteligencia. Le diste la ciencia y un sobresciso. Vamos a hacerlo tranquilo porque Esparta siempre pega. Y a otros del Falcán me trata de estratero. Tantos quieren hacerlo pero no pueden con esta mente. Él habla de esos besos pero a él lo besa la muerte. Vamos haciendo tranquilo. Esta mente que te pega potente. Porque a mí no me ves al barba. Beso su barba con estos dientes. Y como suena tranquilo siempre lo calzo. Porque tengo todo estilo harcariotos. Quieren hacerlo pero en fin y los en un de este barco. Vamos haciendo de nuevo las rimas que pegan las claves. Es verdad son de los barcos de estos tres. Y ya ninguno son capitanes. Como que suena. Será que la mente ya te envenena. Pero se pierde con cadenas. En su mente con nenas son condenas. Como este estilo que en Blon rema. No puedan hacerlo no es un problema. Es un pro y un emblema que siempre te escupo. Porque cuando rejecuto. Cambio. Este te la pone que conozcas y se expresa. Este te la pone me conozcan en la casa. Dice que somos los tres mosqueteros. Pero él se cree depredador porque moscas caza. Te lo pone cuando quiere y este es tu colegio. Quiere ser cazamosca. Soy el Mozart. No me cumpla de este tu arpegio. Viene y te lo pone pa' que siempre es la groncha. Él en el rap quiere ser la perla negra. Pero no va a triunfar porque no abre la concha. Siempre esto ya se siente. No te das cuenta que tú eres ese ente. Entre tanto entretenimiento. Entre al contenido para que tomes el tren. Vas a ver hermano que en esto sos muy malo. Por eso la clavo y vas a ver a todo mi hermano. Decís que yo entro al ático con pánico. Pero salgo de la batalla con tu corazón en mano. No es mal que digas que siempre la clavo. No cables en el clap porque si no me declaro. Declaro en este clap. Hácelo así nomás pa' que sepan estos haters. Ahora los voy a matar. Y es normal que aquí yo hermano mandé mi shit. Dices que eso ya da mastrea. No pueden amastrear a este beat. Vas a ver que es shit. Vas a ver que en esto es normal que le ponga pleat. Hey hermano siempre la clavo en el estilo de la combo. Hey hermano siempre te clavo y la clavo con combo. Lo que puedo decir que conecta y mi mente se siente contenta. No soy Mozart con el piano. Soy una morsa arriba con trompetas. No me digas nada porque mi mierda seguro que va en lupe. Mi vieja me besa la lápida. La tuya, la tuya la escupe. Entonces que querés si solo te odia. Él puede decir que tu mierda solo tiene fobia. Él quiere ser la droga de éxtasis. Pero es una seca media contra cocaína de Colombia. Y entonces no se para ni tampoco se lo marca. Porque mi mierda seguro te hunde en descargo. Yo soy un rapper seguro que ahora hoy se marque. No son besos con la muerte. No muero ni con chapes largo. Por eso no me vano. Ni tampoco que seguro remate. Que mi mierda nunca se exclame. Esto pa' todos todos remate. Siqueando, siqueando. Me olvide. Ura, guacho, a vos, tío. A vos, tío. Bien, bien, guachín. Va a haber una réplica, pero entre dos personas nomás. Segura, loco. Y va a salir Daro y Agustín. Y entra tanto y gojota. ¿Cómo están competiendo? ¿Por qué? Agustín. 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 los olimpos porque tiene inteligencia viste nega que esta manera lo hace como los limpios será que siempre sueno fuerte en las voces derriba el olimpo pero derribe a los dioses haciéndolo tranquilo con las mentes más feroces este este suena a tofar por desclavales veloces esto no viene de cautela porque ni siquiera voy a una seca de esa tela porque dice que se ve y viajo a todos los dioses y los dioses con cabeza besan suelas con dioses yo no viajo con voces te ultrajo hablando siempre con los olores siempre te rajo hablando de todos esos renglones vamos produciendo temblores y solamente te ultrajo sos un pescado y solo ves anzuelos tu crío no son delegados solo ves anzuelos lo pueden clavar para todas partes y por eso se despliega cuando vuelan tus abuelos pero será que estos no ves anzuelos si tu crío y vos solamente rezan cielos vamos haciendo que siempre te expresa el anzuelo porque este tiró esa cabeza en el vuelo rezamos los cielos y los infiernos no me conmoverán ni tampoco todo que se morderá que mi mierda no viene como mordecai pero siempre te va a exterminar como este brother mike como este brother mike pero será que este ya no tiene tanto estilo este se alimenta del flow del hype haciéndolo tranquilo siempre parto porque éste quiere hablar de hardcore pero nunca da un show que hype es un show del hype porque siempre que te va y este flow no lo hace ni en asia no soy asiático tu mente va hacia el ático a tirarse desde otra galaxia sigo en el ático para decir las gracias tengo este mánico pero solamente hábitos de rancias que quiere hacerlo tranquilo pero es normal que yo sea cúbito tu público en sustancia tiempo ok vamos para la decisión del curado a la cuenta de 3,2,1 pasamentrito que bueno que bueno